Música 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 Se le cala Le cuesta, eh, le cuesta Le cuesta, le cuesta Nada, motorcillo Le cuesta, le cuesta Dale, dale Mar, dale Tengo que ir a currar ahora Dale, llene Dale, dale Vámonos 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 Si 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 Los ¿Quién esta conduciendolo? Ah, y quién te la ha ganado a Mọn Hoffman Si FURA Que me hago una Speed ¡Dales, Dales, Dales! ¡Dale, dale! ¡Ahí saléis! ¡No quema! ¡Pero si te han pagado la gasolina! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!